Oh, yeah, 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 baby Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Que no me llamas, eso me dio No sé si fue por el verano que tu piel se dan Con dosis de amor, besito y mucho calor Los días son mejor contigo, mucho calor Es mejor si estamos bailando y dando, mucho calor Los días son mejor contigo, tanto Es mejor si estamos bailando y dando, tanto Yo quiero placer, tu sienta boom, está bien Por la música que ya va rápido y la quiero ver Me llamamos una, quieres beber En Río de Janino vamos a bailar hasta no más poder Hasta el amanecer La música no baje Que hoy quiero beber Hasta que me reclamen Hasta el amanecer La música no baje Que hoy quiero beber Los días son mejor contigo, mucho calor Es mejor si estamos bailando y dando, mucho calor Los días son mejor contigo, tanto Es mejor si estamos bailando y dando Sabes que lo que quiero es estar contigo De mi, tu pa' mi casa, quiero verte en Río Pero yo no te dará un consejo Los días son mejor contigo, mucho calor Los días son mejor contigo, tanto Es mejor si estamos bailando y dando, mucho calor Los días son mejor contigo, tanto Con el amanecer Dios mío Ese es mejor contigo, tanto Mi amigos Les dificultó Pod宮 Ozuna ¡Gracias!